Hola, en el video de hoy les voy a enseñar como tener un scroll perfecto en el juego momo.yo Bien, como primer paso abrimos nuestro navegador y buscamos Brome Web Store si es que estamos en Google Brome, si estamos en Opera entonces buscamos Opera Addons Sea cual sea que estemos usando en la barra de búsqueda escribimos AdWord Ahora le damos clic en el que tiene el logo verde con un visto blanco y se nos abrirá esto Como pueden ver a ustedes les saldrá la opción de añadir a Brome o añadir a Opera Le dan clic, aceptan todo lo que les pida y listo ya tenemos la mitad del proceso hecha Ahora nos dirigimos al juego momo.yo y le damos a jugar Le dan clic en el icono de los cascos Bien, ahora lo que haremos es fijarnos en el casco que se llama Medit Gear Le damos clic derecho nos dirigimos hasta donde dice Aguardar Blocker Y luego damos clic en bloquear anuncios en este sitio web Seleccionamos Medit Gear y luego en el botón rojo de la derecha que dice bloquear Listo como pueden ver ha desaparecido y ahora el soldir el mente ha subido de posición Ahora solo tenemos que hacer algo sencillo Presionamos en nuestra computadora las teclas Windows más R A continuación escribimos System.cpl Luego nos iremos a opciones avanzadas Luego damos clic en configuración y damos clic en personalizar Ahora desactivaremos la opción que dice animar los controles y elementos dentro de las ventanas Ahora damos clic en aceptar Ahora buscamos en nuestra computadora mouse Damos clic en configuración de mouse Ahora vamos a líneas que desplazarse a la vez Y lo ponemos en 4 Cerramos la configuración estableceremos un zoom del 67% Y como se pueden dar cuenta ya tenemos el scroll que estábamos buscando Si tienen alguna pregunta déjamela en los comentarios del video Si te sirvió no olvides suscribirte y dejar tu like Eso sería todo, nos vemos ¡Gracias!